Las noticias más importantes de este 14 de diciembre a continuación en Noticiero LPG. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, confirmó que la Fiscalía General de la República conoce de las capturas de 14 elementos policiales y de la Fuerza Armada que podrían ser responsables de muertes de reos durante el régimen de excepción. Y de los casos en los que han encontrado funcionarios que podrían resultar responsables han sido detenidos también. De acuerdo a la Procuradora, la Fiscalía le informó que se ha investigado caso por caso. También reveló que de 59.600 capturados durante el régimen, 2.100 personas ya han sido liberadas tras confirmar que no tenían vínculos con pandillas, pero tras varios meses de detención provisional. La funcionaria dijo que la cifra le fue confirmada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en una reunión reciente que sostuvieron para hablar sobre el manejo de los casos de privados de libertad y la situación dentro de las cárceles. Desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción, las denuncias por vulneraciones a derechos humanos contra el Estado han sido constantes. Este miércoles fue presentada una nueva petición para prorrogar por noveno periodo el régimen de excepción. A dos semanas que inició un nuevo año, diputados de Nuevas Ideas adelantaron que se buscará aprobar la reforma al sistema de pensiones propuesta por el gobierno salvadoreño antes de finalizar este 2022. De acuerdo a la vicepresidenta de la Asamblea, Sueci Callejas, el estudio de la reforma ha acelerado el proceso y se realiza de manera integral, escuchando a sindicatos de trabajadores y expertos para aprobar en tiempo récord. Hasta ahora, la comisión ha consultado a cuatro instituciones de gobierno, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central de Reserva, así como sindicalistas de carteras de Estado. Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN, cree que Nuevas Ideas impulsará la reforma antes de terminar el año por todo el manejo propagandístico y electoral que se está haciendo del tema. Economistas consultados por la prensa gráfica creen que más allá de cumplir una promesa electoral, la reforma de pensiones del gobierno busca dar un respiro a las finanzas públicas presionadas por el pago de la deuda previsional que ya supera los 7 mil millones. El 60% de los salvadoreños está poco o nada preocupado por la posibilidad de contagiarse de viruela cínica, reveló un estudio del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. La fundación presentó los resultados del estudio que se ejecutó entre el 16 y 22 de noviembre de este año y se encuestó a 500 personas de 18 años o más. Los resultados de la encuesta muestran que el 30.8% dijo estar poco preocupado ante un posible contagio y el 29.2% dijo estar nada preocupado. En total, 3 de cada 5 o el 60% no mostró mayor inquietud sobre esta enfermedad presente en varios países del mundo y detectada en El Salvador a finales de agosto. El epidemiólogo Alonso Rosales consideró que la población no debería estar alarmada porque la viruela cínica es de difícil contagio y afecta predominantemente a grupos de riesgo. Hasta el 3 de diciembre, El Salvador acumuló 40 casos confirmados del virus desde que se detectó el primer paciente el 30 de agosto. Pero para el mes de diciembre sí vamos a tener una ligera baja en la temperatura, un promedio mensual de aproximadamente 25 grados y la mínima andará por los 17 grados en algunos lugares de nuestro país. Al pronóstico para fin de año se le suman al menos dos episodios de vientos nortes desde este mes hasta febrero e incluso marzo del año 2023. Los vientos podrían generar caídas de árboles, derribar vallas publicitarias, voces del tendido eléctrico, entre otros incidentes. Un par de tormentas en el mes de diciembre, en el mes de enero, esto es absolutamente normal, todavía puede haber cierta precipitación, pero sí ya estamos definitivamente entrando a la época seca. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.